...con otro enfrentamiento que no pasó a Mallorca. Más tarde, en un comunicado, la Secretaría de Agricultura afirmó que esta presión no es necesaria porque se mantiene abierto el diálogo para buscar un acuerdo. Por su parte, el vocero presidencial Rubén Aguilar refrendó la disposición del gobierno federal para dialogar con los trabajadores cañeros. La Secretaría de Agricultura está absolutamente abierta al diálogo. Por supuesto, el diálogo implica reglas, el diálogo implica respeto a las instituciones y respeto a las leyes. No se puede dialogar violentando la ley. Y estamos conscientes de que los cañeros están también en disposición de dialogar.